El fracaso no existe, en cambio, la envidia es... Vamos a darle suave pa' que lo sientan, yo caminé Hola que tal, les habla Néstor y les presento a... Tú sabes quién es, Pint Sound Dale que esto va a ser un cuadro cabrón Y ahí tienen otra, pa' que sigan carjateando ¿Te gusta así o más sensual? Reggaeton 2020 De la mano de... Aquí llegó el que hace que se meje Yoan Insuperable Tú sabes quién es, yo soy el original Yo te lo dije, papi Y ahora es Cristian Díbal, voto el azurachi Ponte el panquisito, besachita Hasta luego no sé si me está aquí Yo te quiero hacer mía Ésta no, ésta sí Ésta no, ésta sí Ésta no, ésta sí Ésta no, ésta sí Las gatas ya sintieron la presión Prendieron ganja y tomaron alcohol Pantra necesitan la conexión, ya no lo veo No son los números que las gatas se la perren Que se la viva como entrando por detrás y todo está haciendo pila Estamos en el spot, estamos en la mira Cuenta los juguetes que vamos pa' la mila Solo veo los morados, soy un maldito daltónico Después de la cama damos pa' el suelo caramelo ¿Qué más hago si tienes el culo melo? Trabajando como perro pa' vivir como gomelo Tirando postre y me dicen canelo La carta encendida en la clave Anda engancha y toma el alcohol Nosotros en vida explico la presión El perreo, el botellero Mami llegó tu root boy Pide lo que quiera mamacita aquí estoy El combo completo con los bro y con toto hoy Pasamos la recta y tu novio ni el rompo hoy La calle caliente con el sonido que traigo Ni diamantes ni cadenas por las músicas que valgo Coronamos ya salimos del fango Las putas no velando en tacones como trango Ya no llegan a estos niveles De disco en disco llenando la bolsa de papeles No creemos en mujeres porque ninguna son fieles Y yo no soy tu novio baby pa' que no me sale Yeah, codeine y hachís Cigarrichito mentolado y rosa pa' la nariz La competencia me lo mama y pasan diciendo please Se las puse fácil pero no pasaron el quiz Activo los anormales, pase con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la chanty, esa pussy candy Llámate a unas amiguitas que yo voy con Balvin Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito como iluminati Tiene el cuerpo de achanti, se comió todo el candy Llámate a unas amiguitas que aquí son de gratis Playboy como Kathy, ella es perrino Kathy Se cerraron cuando entraron Ryan y Balvin La limpa hace calor, reggaeton pide la nena Este party se jodió, fue repartiendo candela La baby pide el alcohol, pa' activar to' los poderes En el piso llueve el sudor Aquí hay niveles de niveles La madre, la madre, la madre, la madre Estoy controlando en el club, baby cambia ese mood El ghetto es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control, desde Spotify, YouTube Estoy aprobado por Yankee Podero Sobra la pasta, nadie sabe cuánto se gasta Perro de raza, perro de casta Las babies son pupis pero fuman como rasta Siempre original gangsta No critiquen, no hablen, no comenten, no comenten Solo sean serios y aprendan a hacer un buen trabajo He querido borrarte pero sueño contigo Escúchala, malandrito Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo damos de cien y tú me das cincuenta Yo doy mi amor contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carquier Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Y le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene Así pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Baby si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta los pelos en ti Pa' que veas que Mami me ha dado razones y yo no necesito Si te doy el panty te quito Me dice que si no lo llevo a repetirle es un delito Que a su cama estoy invisto Quiero accesar tu piel Recuerdo la primera vez Que te anubaste y me dijiste Papi amarrame A veces esto es salvaje baby Dicen que soy el malo pero yo Soy el que sacude a tu cuerpo, a tu diablo, a tu calor Mami yo todo fui yo Es que a ti te gustan bandoleros Que te den con maldad, que te den sin perdón baby Yo soy el que sacude a tu cuerpo, a tu diablo, a tu calor Mami yo todo fui yo Es que a ti te gustan con maldad Que te den sin perdón, que te jale el pelo La suerte llena de pólvora como en el NGV Que aquí se asucina pa' modelar de los jeans Si ese culo es la mía, yo soy Dway and Love Y tú estás aquí Lo mismo si estuviera en natural o operado En Graciela porque quiere los dos barrios Te embarcado, tu familia de este lado Tú estás rica que me viene, pero no se me ha bajado Te quiero de prender, luz Te da como una fula Dime y rapido, mujer, y lo sabes tú Después nos vamos en el amor amarillo Pikachu Para morirme no pongas canciones y en YouTube Y si tú quieres, vuelve a verme Estoy disponible pa' chingarte hoy en la web Tus familias dicen que van a matarme Y no me como si no volver a tenerme Dicen que soy el malo, pero ya Soy el que sacude a tu cuerpo, a tu diablo, a tu calor Mami yo todo fui yo Es que a ti te gustan mandoleros Que te den con maldad, que te den sin perdón, baby Soy el que sacude a tu cuerpo, a tu diablo, a tu calor Mami yo todo fui yo Tata la fecha, que a ti te gusta mandoleros Que te den con maldad, 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 que te den conmigo Esta noche no le bajé Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú así, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajé José David Martínez José David Martínez La mano creativa El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Esa es totito en la eminencia Padre yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O va a hacer otro pa' la cola Si le quiero con la luna lo quiera Que el luna lo quiera Voy a ir por toda la disco Voy a ir por toda la disco Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a casa de mi ma Amo el momento buena nota No me responsabilizo cuando me explota Voy tan simota a chumbarme con una gota Y si esto fuera a viña del mar ya tengo pa' la caviota Una que se va y otras bendiciones que llegan Hoy quiero una perra que lo mueva como mega Aquí misionamos y la gata no se riega Se monean pero no me matan como mega Necesito más tiempo hotel que tengo Ya todo me aburre y que nada me entretengo Bajando la noche y foritos sin dividendo No viven su vida y yo los entiendo Miren de los bleachers, mi es de metiche Quiere que me empapriche, que come la chiche Le chiche, hace tiempo le apaga el switch Lo que sea, piche, le prefiero a piche que berrinche Piche, le prefiero a piche que berrinche Producciones Cheo Fine Producciones Junior Salazar Memes B Si quiere soltar, no quiere amarrarse a eso lo quiere Party 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 Y vio que está buenota, vio que está buenota Y quiere perrear y coger una nota Yo, te acepto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Se lo abrió en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con doy No sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que está soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas par, me gustas par Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champar Corriendo conan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como la de Eleven Sabes que está rica y se da guille Porque puedes Yo estoy puesta, tú te apuestas Y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el after Party, 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 party Déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive Eso fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Eso fiera ya, déjala que salga, pa' ti tengo el tiempo, la noche es larga Dime si te prestas, dame una respuesta Aquí no estamos en sentimiento, no lo pienses y vive este el momento Que contigo voy a hacer que el tiempo nunca pare, pare Sigue dándole y no pare, pare No hace falta más nadie, si anda con daddy Tú y yo solo montamos un party Que no pare, pare, hasta mañana que no pare, pare Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a ser esposos Baby, compromiso, no, no, no Bótame el GPS, apagamos el cel Vamos a pasarla fabuloso Mami déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe Tú pasas tiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo Yo han insuperable Pulverizando A los falsos A los que tú quieres es candy paleta Y yo, el culo y la teta Y tú, venirte puñeta Te estoy llamando pa' darte secreta Y por mi culpa siempre rompe la dieta Yo, 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 yo Yo lo que quiero es una bandeja pa' comerme esa paisa El fin pasado fue una por hipotaisa Andale, eh, eh, flow, dale Su cabello no es puerta pero dice dale No me dice no, no me dice no, ey Tiene un pro cabrón, nunca me decepciona Rompimos la cama, rompimos el colchón Me dice el patrón, soy el que la controla It's out ¿Qué me contás? Tú te hubo, baby Trae un porrito y una botella de guaro ¿Dónde tú estás? Mándame el pin Que de hace rato no sube nada tu estado ¿Qué me contás? Tú te hubo, baby Trae un porrito y una botella de guaro ¿Dónde tú estás? Mándame el pin Que de hace rato no te veo por el poblado It's out Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el deseo que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que bailo contigo Te digo, pasas al oído Que a lo malo te quiero dar castigo Empecemos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que a lo malo te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Acabamos de llegar Tú solo quieres parrear Esta paca es de cien Yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente La champán pa' regar La vi moviendo ese culo Y rapidito yo le dije Hola Bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir el lo que tú me das Me dañaste la mente Esa bella que era un ocio caliente Te cogió la luz, un voltaje de dos veinte Y con el que ya estaba No aguanto la corriente Esto es Hit Sound Sonando en alta Ella sabe que está buenota Y no la presuman Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que fue el mundo Vea lo rica que tú estás Que tú estás En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie Pa' que vea lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay Tú no eres bebecita Tú eres bebe sota Frikito una masa Se te nota Le gustan los trillos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde de resumen Sé que te dejo te sumer Ay, ay, ay Y de una de pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale, dale, escondite No teme, arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido En ese culo Sube lo más herido Me paso janchando A ver si coincido Ey Y por si estoy contigo Mami, nuestra bella crena Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere la piso Siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella Cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita nos perdió Sabes dónde poner su mano Yo con mi punto de vida Y por eso no la debo Desde hace tiempo Con tal espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que chape de la calle No se conformo, no mantiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las promes nunca fracasan En los mamás, las manos y hasta la grasa Hay una hija puta como Tokio Porque se lo meto, la mando pa' andar el novio Y le preguntan que si chingo Ricky y se odio Un vuelvo no es un vuelvo si no va de matrimonio Y le gusta chingar la rata Perdiando sucio, tú eres senda de la ca Y yo le digo que es chocho con bicho y bicho con alga Y si eres chumba, pues mueve la pala A mí yo no disimulo Yo vendí ese culo Te tomo todo, ay, qué chulo Se va a venir, lindita Fin expansivo Balleros Barber Shaw Esta producción es presentada por Néstor G Enterita te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 Todavía tengo tu foto Sin pantín y brasier Guardada en mi ser Enterita te conozco De la cabeza a los pies Desde el 2010 Todavía tengo tu foto Sin pantín y brasier Guardada en mi ser A ella yo la conozco desde superior Y ese booty lo sacó jugando a bolívar Me miró y esos ojitos me hicieron el amor Me dijo que era argentina así que le metí un gol Si ella es mi Antonella puedo hacer su Messi Es que ese cuerpito a mí me pone crazy Era religioso y yo le dije a Tequesi Yo suelto la tarjeta que él no sale de Macy Conmigo ella seguía Por eso es que él se quilla Ese culo está grande sin hacer sentadillas Por mi saco una villa y se lo pongo en la orilla De una playa azul clarito por aguadilla Lindo de Lapa de Ocean Pero hoy bajo pa'l oeste Y es parte este Sin buscarte baby te encontré Lo nuestro estaba escrito Y yo no creo en la suerte Y yo voy por Bayamón En un capsulón sin cinturón Hoy se va a formar el problemón Saco un Airbnb en rincón Y voy Yo camino a Maya Te aprendí webblón Baby hoy yo voy a guayarte el pantalón No le contesta a nadie Pero le escriben varios Ella solamente compra en dispensario Nadie nos cape el flow La gente habla y no sabe Si quieren lo hacemos el flow Estoy bien loco guía en la nave Baby ya cape en el deep end Dime si quemamos en el APA Que la Z me salió barata Mañana no vaya a la clase Tu amiga te tapa A verte como piñata Sale de jueves a lunes Domingo de playita Si saco el de aquí Termina tan aísta Se salen mis canciones Parece a mi corista Ahora nos vamos a comer Nos conocemos ahorita Un chavo de en el Jive Y la pillen off the wall Si sale la llego como a vol Su corazón es frío Se parece a New York Y ese culo brilla solo Sin echarle al morol Nos fuimos pa' Maya en un capsulón En el Jive guayándote el pantalón En la de Diego dándole al diario El baby solo compra dispensario Y nadie nos cape el flow La gente habla y no sabe Si quieren lo hacemos el flow Vamos allá dando vuelta a la nave Víctor 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 Joan Joan Los propietarios de La nitidez Sónica Otra vez borracho Otra madrugada Viendo mi ser Pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo Prendimos una de la ventana Hit Sound Estaba escuchando los temas Que yo te dediqué Puro perreo Explotando ese José Ey yeah Hoy salí con alguien Y qué por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Qué fuerte amas esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte es mi disputa Mi amor, el mar de amor cuando se cura Me echaste como el charón de Filipina A la segura Bebé Esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Hacerte donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé Esta noche ¿qué vas a hacer? Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Hacerte donde estés Ya pasó más de un mes Yo pedí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días para acá Y a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti La bebida es que te va Y te de Soledad No encontrando la manera De negar un beso No sobramos hasta mal ¿Quién entiende eso? Así siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta No estamos comiendo a vivo Quedamos que es la última vez Era la última vez Y lleva 25 en el último mes Estoy de nunca parar Y de darle replay Tener más temporadas Que en la casa de papel Después de un drink Y se pone nasty Yo soy el daddy Y ella me lasi Se pone weary Aunque no es sisi Y como Messi Me tele bien fácil En la búsqueda pereí Por eso vuelves a ti Comi no te pasas Mami quieres tragar más en mí El día que te conocí Ese día te lo metí Hicimos un pacto Sin ruptura Que no tendrá fin No encontrando la manera De negar un beso Nos odiamos el tamaño ¿Quién entiende eso? Así siempre discutimos Sin ningún motivo Cuando venimos a darnos cuenta Porque estamos comiendo a vivo No importa la ocasión No importa la ocasión No importa la ocasión La rumba La armamos nosotros 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 Hit zone Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es under water Baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro Pa' que no me compare Cuido con ese majón Que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player Me hiciste un crossover Esta vez metiste Me hiciste game over Porque no puedo olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar No Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Baby, caile Perco, tráeme pa' Romperte como ella Voy a enseñarte Ma' Todas las posiciones Yo voy a darte Baby, ahora no vengas A quitarte Ven, caile Perco, tráeme pa' Romperte como ella Voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby, ahora no vengas A quitarte Ma' Como cuando te doy Vienes o voy Ella vive en Toy Story Subiendo historico en los Toy Va a perderse Aunque le suene el grillete Y dejo el novio Porque no está por billete No me importa cuánto gaste Pero valió la pena Pa' tenerla desnuda En mi mente Pa' esa guerra Yo me liste Y la gané Porque no te fuiste Y te viniste El que habla claro Siempre gana No el que engaña Y el que engaña Pierde Porque no habla claro Yo siempre le hablo claro Ella me dice agua Porque soy transparente Y también porque mojo Y si te capa de cara Con los ojos Y quien resiste Tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego Voy vestido de rojo Con la manguera Voy a entrar por tu ventana ¿Qué? Baby, si quieres mejor Ven, caile Perco, tráeme pa' Romperte como ella Voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby, pero no vengas A quitarte Baby, caile Perco, tráeme pa' Comperte como ella Voy a enseñarte Ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby, pero no vengas A quitarte Me dijo que no iba a jankear Que el novio va a respetar Pero casi siempre Yo la veo Así que a la Media guía Mami, ya yo conozco Tu maquineo Me dijo que no iba a jankear Que el novio va a respetar Pero casi siempre Yo la veo Así que a la Media guía Mami, ya yo conozco Tu maquineo Ella se me pegó Y me dijo Tengo sed Con gran maquilla Una nebula Y yo la abese Antima mi sentido Y me pego en la pared Y me dijo Bailame, bíjame Tú eres loca Conmigo Mami, yo lo sé Tú lo que estás buscando Vuelve que yo te dé Vuelve que yo te dé Vuelve que yo te dé Vuelve conmigo Vuelve que es que dé Y me dijo Mami, tú tienes sed Porque no tengo agua Ni pa' bajarme La tope el coser Se le puso en la boca La vi entra cantándose Quiero verte borracha Y agarra la mujer Rosé Y se quedó sin voz Como José José Adixta la marimba Y a 12 de usted Vuelve que yo me lo sé Y le dices Cerce Te puse Te puse Te puse Y me dijo Bailame, bíjame Tú eres loca Conmigo Mami, yo lo sé Tú lo que estás buscando Vuelve que yo te dé No rebosila conmigo Vuelve que es que Y me dijo Castigo es lo que hay Pégate pa' acá Pa' estrujarte Como un papel Te voy a detonarle La meta de nada Vale correr El flow va a despegar Junto al arque Y yo Abroches en los cinturones Que ahora va el dembow Mi marido no respeta Te acogió vuelo Se bota de canta Pa' que caigan en el anzuelo Le gusta que les chubes La jales, la tiros pa' to'l lao Que en el puesto Bien acelerado Garantizao Te vas a venir como nunca Y si tu novio no se educa La cuarenta se lo esrunca Oriéntanos Que no se vive de palabras Solamente en el momento Y si es pa' convertirlo en toro Yo me presto Me dijo Que no iba a banquear Que no lo va a respetar Pero casi siempre yo la veo Así que a la Tú me guía Pa' mía Yo por costando un patinero Me dijo Que no iba a banquear Que no lo va a respetar Pero casi siempre yo la veo Yo sin cala Mami yo conozco tu maquineo Ella se me pegó Y me dijo Tengo sed Con gran favorita Una anébula Y yo la besé Y mami sentivo Y me pego en la pared Y me dijo Báilame Báilame Tú eres lo que es conmigo Mami yo lo sé Tú lo que estás buscando Ves que yo te dé No le vaciles conmigo Baby Y ella quejé Y me dijo Báilame Báilame Yeah Báilame Sabes quiénes son Tengo flow Dímelo a Wisin Pa 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 Yeah Reactive for life baby RKO RKO Dímelo a Edu Jajajaja 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 Este es el lectorito A estos cabrones Constancia Jajaja